Página web, embudos simples, puse acá. ¿A qué me refiero con esto? Una página web es necesario, es necesario, pero, atención con esto que voy a decir, primero, soy partidario de validar un poquito la idea de negocio, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Mucha gente lo que hace es, cuando quiere tener presencia online, lo primero que hace es crear un logo, ¿sí? Y crear su página web, costosa, ¿no? Costosa porque seguramente le va a pedir a un diseñador que se la haga. Le va a cobrar bastante, pero, ¿qué pasa? Ya son gastos, ¿sí? Y a mí me gusta siempre recomendar que los gastos vengan después, a medida que uno va transcurriendo el proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que todo emprendedor comete ese error, que al principio se pone a gastar en cosas que muchas veces hay alternativas que son gratuitas.